¡Muy buenas gente! Bueno, seguimos en Vuelta Casete Neón, día 9. Vamos allá. Este está marcado como uno de los mundos con mayor dificultad, pero yo, de momento, hasta ahora... A ver, sí que hay algunas que son un poco más difíciles, pero tampoco me ha parecido nada del otro mundo. A ver, produce al menos 2000 soles, sobreviva el ataque zombie con las plantas que te dan. Vale. Venga. Jolín, tú. Me dan un montón de... ¿Y cómo lo hago? Esta gente se ha vuelto loca del todo. Vale, yo imagino que ahora lo que pasará es que empezará a sonar música y vendrán estos que me van dando patadas y me las van mandando hacia atrás. Bueno, pues eso no me importa. Mientras vayan haciendo eso con los... Con los girasoles, pues está bien. Jolín, ¿y este por qué me ha... A ver, 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 a ver. Espera, 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 espera. Reiniciar. Reiniciar. Vale. Vale, comprendo. Comprendo que es lo que está pasando aquí. Vale, la cosa está en que no sé yo si... Si voy... Vamos a ser capaces de... Matarlos de todas las filas. Sí, yo creo que algo así me podría valer. Vamos a dejarle a ese un ratito que sufra ahí congelado. Vale, vienen otros por aquí. Vale, de momento esto está bien. Bien. No. Mis girasoles. Produce al menos 2.000 soles. Es complicado, ¿eh? Vale. Más o menos... Más o menos... Vale, 1.300 soles. No va... No va mal la cosa ahora mismo. Joder, es complicadísimo esto, ¿eh? Vale. Ahora tengo problemas aquí en la... En la... En la fila de... En la... En la fila de arriba tenía problemas. Bueno, vienen... Vienen varios. Vale. Tengo un nutriente... Que en teoría podría usar... Si fuera necesario. Uf. Me han dejado... Me han dejado sin... Vale. Vamos a darle aquí... Que me queda una aleada todavía. Y todavía conservo mis cortocésped. Con lo cual... En teoría con eso debería bastarme. Vale. Y que se tiren un... Buen pedo apestoso. ¡Ah! Mis girasoles. ¡Ah! Son demasiados. Son demasiados, tío. Si es que hay muchísimos. Bueno, los soles ya los he producido por lo menos. Que es lo que me... Lo que me consuela. Vale. Y puede que a lo mejor hasta me lo consiga pasar sin necesidad de... Cortocésped. Vale. ¡Oh! Sin gastar cortocésped. ¡Yeah! Vale. ¡Uf! Bueno, ha sido... Ha sido... Ha sido dura, ¿eh? Esta... Esta partida, ¿eh? Ha sido... Ha sido dura. A ver, me dan una nueva planta. Me dan una nueva planta. Derrota a los zombies bufones. Vale. Eh... Bueno, el tronco este que siempre te entretiene aquí. Y te va... Y te va diciendo mil tonterías. ¿Qué has conseguido? Venga, que sí. Derrota a zombies básicos. Bla, bla, bla. Te lo podía dar todo de una, ¿no? A ver, ¿esto qué hace? Devuelve los zombies a su lugar de inicio. ¡Uh! Tomillo del tiempo. Oye, pues eso no es... Eso no es ninguna tontería, ¿eh? Porque tú te lo pones, ¿no? Cuando ya... De esto que van a desbordarte. Y te los manda otra vez al comienzo. Pero claro, te mandará solo a uno. No al grupo entero. Bueno, no sé. No sé muy bien cómo funcionará. En fin. Lo tenemos libre, pero eso ya lo haremos en otra... Lo haremos en otra ocasión. No quiero ahora hacer... Eh... No quiero ahora tampoco arriesgarme a pasarme muchos niveles. Así que... Vamos aquí a nuestro jardín zen. Que nunca venimos. Y tengo un montón de brotes. ¡Qué cucos! Bueno, pues vamos a dejar aquí que todas las plantitas estén... Este también... Este lo puedo recoger, ¿no? Pues no, no me deja. Vale. Eh... ¿Por qué los que están acabados no puedo recogerlos? ¿What? A lo mejor es que ya tengo otro regalo de ellos. Entonces no puedo acumularlos. No lo sé. Bueno. En fin, chicos. Que hemos superado el día que nos tocaba. El día 9 de Vuelta a Casete de Neón. Superado. Primer intento. Bueno, no ha sido el primero. Ha sido el segundo. Pero bueno. El primero no cuenta porque justo era como el plan que acababa de empezar. Y de repente ha sido como... ¡Ah! Que pierdo. Entonces he vuelto a empezar, ¿no? Nada más... O sea, prácticamente no he jugado. Pero bueno. Casi al primer intento. Podríamos decir. Así que nada más por mi parte. Seguiremos avanzando. A ver si acabamos el mundo algún día. Normalmente siempre acaban sacando otro antes. Joder. Es que este tiene más niveles que... Pues más largo que un día sin pan. Pero bueno. En cualquier caso. Seguiremos avanzando. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad. Viciaros con muchísima responsabilidad. ¡Hasta pronto!